Ir a cenar a un prestigioso restaurante italiano y pedirse de plato principal un kebab. Acudir a un romántico hotel con tu novia y dedicar toda la noche a jugar al parchís. O comprarte la expansión Armored Kill para Xbox 360, caracterizada por esos vehículos novedosos y esos gigantescos mapas. Y dedicarte el tiempo a jugar a los modos de infantería. ¡Ey! Y a todos, ¿qué tal amigos? Soy Mutska, esto es Battlefield 3 Armored Kill y hoy camaradas, hoy vengo a hablaros de los modos alternativos. ¿Alguien sabe de estos modos para empezar? Porque en verdad que mucha gente ni siquiera sabía que existían en Armored Kill. Pero sí amigos, de hecho están y la verdad es que sorprenden porque están bastante bien. Qué mejor momento que este, camaradas, para hablar acerca de tanto todos contra todos por equipos, 3CT equipos, como patrulla asalto. Ya que teniendo en cuenta que conquista, en fin, ya sabéis que en consolas es un poco mierder. Y asalto ahora mismo lo tenemos un poquito capado, gracias dice, debido a ese magnífico trabajo de equilibrio que han realizado los desarrolladores del juego. Así que chicos, vamos a hablar un poquito acerca de TCT, equipos, todos contra todos por equipos, en los mapas de Armored Kill y también patrulla asalto. Y vamos a empezar por patrulla asalto porque chicos, estoy enfadado, estoy muy molesto. ¿Por qué nadie juega a este modo? De verdad que no lo entiendo, esto ya es personal amigos, esto ya me afecta a mí en lo más profundo, en mis ideales y en mis creencias. ¿Por qué nadie juega a este modo? Si es absolutamente genial. Genial, es competitivo, juega solo, vale que no tiene baterías masivas, pero juega con unos pocos compañeros y tenéis que coordinaros de forma perfecta para lograr un objetivo y enfrentaros a enemigos. Está genial, está absolutamente estupendo, no entiendo por qué nadie juega. Sé la gente que ve este vídeo. Puedo ver la gente que ha visto este vídeo, puedo ver la gente que le ha dado like, puedo verlo todo, tengo todas vuestras estadísticas. Sé las páginas que os metéis luego de internet y sé lo que hacéis cuando se van vuestros padres de casa y os quedáis a solas. Lo sé todo, así que no tenéis excusa, maldita sea. Pasado mañana o mañana quiero ver a un montón de gente, todos los que habéis estado aquí viendo el vídeo, quiero veros a todos jugando a maldito Patrulla Asalto. Está genial ese modo chicos, de verdad que os lo recomiendo. Y quería aprovechar para comentar un poco qué tal funciona Patrulla Asalto en Armor and Kill. Sobre todo quiero destacar un mapa porque en realidad casi todos los mapas funcionan más o menos igual, no hay mucha diferencia. Pero en concreto, en Montañas de Alvors, ya sabéis el mapa nevado, tiene un encanto muy muy especial amigos. Ese manto blanco, helado, la nieve que cubre toda la zona que vamos a explorar en este modo de juego, en Patrulla Asalto, le da un toque realmente especial. Vas con tus compañeros por esa zona prácticamente desértica, de nieve, sin apenas vegetación, sin nada. Realmente tiene un toque especial, los enemigos esperándote en el risco, intentando sorprenderte en cualquier momento. La verdad es que ha sido una experiencia bastante interesante las partidas que he jugado en ese mapa, en Patrulla Asalto en concreto. El hecho de que seáis solo unos pocos compañeros avanzando por la nieve todos juntos, realmente chicos no es ninguna tontería, le da un toque. Sinceramente si vais a jugar a Patrulla Asalto, jugarlo en ese mapa en concreto, jugarlo en Montañas de Alvors. Porque ha sido mi favorito de todos los que he visto para jugar este modo que sinceramente me encanta, como ya os he repetido muchas veces. Y no me voy a cansar de repetirlo hasta que vea todas las malditas listas de Battlefield llenas hasta los topes de gente jugando a Patrulla Asalto. Y pasando a todos contra todos por equipos, ya dejo de... tranquilos, ya dejo de daros el coñazo con ese modo. Pasando a todos contra todos por equipos. Chicos, la verdad es que los mapas de Armor Kill para este modo están bastante bien. Bien, ¿sabéis? Estábamos acostumbrados hasta ahora, no me lo podéis negar, que todos contra todos por equipos en los mapas normal de Battlefield. Bueno, pues era, en fin, aparezco, salgo por ahí, de repente aparece un tío detrás mía y me mata, estupendo, maravilloso. O aparezco yo detrás de dos tíos del equipo contrario, porque sí. Bueno, pues gracias, dice, me acabas de regalar dos bajas gratis. Pues no pasa esto en Armor Kill o al menos no en tanta medida. Ya que en Armor Kill los mapas son más grandes, no sé si es porque los mapas son más grandes o porque el respawn está mejor diseñado. Pero no suele haber estos problemas y además se suelen hacer frentes. Con frentes me refiero a que se ve claramente la zona donde está un equipo y la zona donde está otro equipo. Y hay una zona en la que más o menos se enfrentan. Esto es bueno, esto es muy bueno porque básicamente lo de antes era como estar jugando a Call of Duty, pero aún peor. Esto no, esto es bueno porque realmente le aporta estrategia y le aporta táctica a esas partidas de todos los contactos por equipo. Realmente las hace interesantes, le da un punto de interés, ya que no es tan típico todo lo que os acabo de decir, que os aparezca aquí detrás. Toda esa cosa que da mucho asco. Pero aparte, pues se hace el frente, puedes elegir si quieres quedarte más o menos en el centro e intentando hacer un poco de disparos a la distancia, haciendo un poco de tirador. Podéis planear un poquito cuál es la elección que queréis tener. No siempre es todo tan aleatorio. También puedes probar a flanquear, que es más difícil que flanquear en el otro modo, porque básicamente ahí todo el mundo va por todos lados. Pero a pesar de que es más difícil, fijaros en este clip, fijaros en esta escena. Si consigues flanquear, normalmente el equipo está menos preparado y haces una verdadera masacre. Que aquí parecía Rocos y Freddy, macho, repartiendo rabo por todas partes. Venga aquí, rabo por aquí, rabo por allá. Y no se cansa ni querían más y más. Bueno, de verdad, me quedé exhausto, me quedé increíble, increíble. Ni siquiera Angelina Jolie te puede dejar así de cansado, chicos. Entonces, la verdad es que todos con todos por equipos habéis visto en escudo armado, habéis visto también en desierto de Bandar. En desierto de Bandar, como veis, es una zona así como en construcción, ¿no? No es algo muy novedoso. La verdad es que no hay mucha originalidad en cuanto a las zonas que han escogido para hacer las mapas de todos con todos por equipos. Pero lo que es la jugabilidad, lo que es cómo se sienten los mapas al jugarlo, las opciones que tenemos, cómo nos enfrentamos al otro equipo. La verdad es que he quedado muy satisfecho y tengo que recomendarlo, chicos. Como digo, ya que tenemos conquista en consolas, que es una mierda, y asalto, que ahora mismo lo tenemos algo capado. Habrá que esperar a ver qué soluciona con este nuevo parche que van a sacar para intentar arreglarlo. Creo que es un buen momento, como digo, para este vídeo y para que exploreis un poco esas opciones. Así que, chicos, ya sabéis, estos son los deberes que tenéis. Echadnos unas partidas a todos contra todos por equipos, pero sobre todo a patrulla asalto. Y eso es todo, amigos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, camaradas.